Antes de darle play al video para que entiendas, porque te voy a dejar que escuches y veas todo en tiempo real, cortito, Luz Uriaga y Sabadell, Parque Patricio, Ciudad de Buenos Aires, motoquero, youtuber conocido que lo que hace es grabarse mientras anda en moto y va hablando, ve que alguien roba un teléfono y sale corriendo, lo empieza a perseguir y mirá cómo termina la historia, dale. Ahí está, ahí está, andá, andá, andá. Esto es contramano, ve que. Recuperamos un teléfono. Vea, el centro cultural y miseria. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde quedó? Mira, que estaba en calla. ¿A quién le robaron, crack? A una mina que estaba arriba. ¿Se fue del bondi? ¿Se guarda ahí? Sí. Lo que hace el motoquero es seguir el colectivo donde estaba la víctima. La víctima, claro, le roban el teléfono en la parada del colectivo. La víctima cuando ve que se lo roban, se sube al colectivo y se va. Entonces el motoquero lo que hace es seguir a la víctima que estaba en ese colectivo. Y fíjate que el motoquero lo que hace, bien, una buena actitud, se va a poner adelante del colectivo. El robo, obviamente, se dio a la chica con todo eso la denuncia, que entre dos le robaron el teléfono de celular. Decirle que tengo el celu, se lo recuperé. ¿Está ahí? ¿Te lo recuperé? No, de nada. Le seguí al Gordoñemi, nada más. Genio Motoblog, seguime ahí. ¿Cómo? Genio Motoblog. Genio Motoblog. Genio Motoblog. Genio Motoblog. Sigan. Chau. Bueno, es una buena actitud la que tuvo el motoquero. La verdad es que persiguió al delincuente. El delincuente tiró el teléfono. El teléfono se pudo haber roto cuando lo tiró al piso, pero no se rompió. Así que lo recuperó y se fue a buscar a la víctima. No suele ocurrir esto, ¿no? Ayer vimos un episodio donde un policía justo pasa en el momento que hay un arrebato. Y le dispara al ladrón. Acá vemos a alguien que se compromete en el medio de un robo y lo persigue y se lo devuelve. Aparte, por una chica que va a un colectivo, ¿sabés qué angustia que te saquen el teléfono de la mano? Y andás a ver si todavía no lo estás pagando en cuota. Te sacan todo porque el teléfono hoy tenés todo. Tenés los contactos, tenés tu trabajo, tus amigos, tu agenda. Tenés todo. Así que bien, bien por el motoquero comprometido.